Continuando con arañas, aracnidismo, para cubrir el tema de Loxoceles y Laeta. Loxoceles y Laeta y Lactrodectus mactaus. Estos son los principales. Por ejemplo, Lactrodectus mactaus, es la vida negra, Lactrodectus, hay varias imágenes de Lactrodectus, hay diferentes especies. Y también Loxoceles, la araña de casa o doméstica, es más pequeña. Vamos a ver entonces el libro de Motero. Aracnidismo a arañas, la mayoría de las arañas no son agresivas. Las entidades médicos pertenecen a cuatro géneros, Loxoceles, Foneutrio, Lactrodectus y Licosia. Lactrodectus posee en garrazo a queliceros que sujetan la presa y le inoculan la ponzoña. Loxoceles es una araña que asegura la intoxicación o el oxecelismo. Produce efectos dermonecróticos y sistémicos con hemólisis y falla renal, que puede llevar a la muerte. Foneutria es llamada araña de las bananeras. Produce el foneutrismo, cual es la foneutria. Produce el foneutrismo, que consiste en síntomas locales con enemas, dolor, síntomas generales y efectos neurológicos. Lactrodectus, llamada viuda negra, produce dolor local, intenso, linfangitis, síntomas generales y neurológicos que pueden llegar a dar convulsiones. Los accidentes por licosa o araña de los jardines causan dolor local y heritemas sin síntomas generales. Para los tres primeros géneros se usa, además del tratamiento sintomático, los antivenenos correspondientes y en algunas casas médicas, quirúrgicas o locales. Se llama aracnidismo a los occidentes causados por arañas. El nombre de arañas viene del griego aracné, pertenece en el filo artrópoda, la seracnida y orden arané. Con el estudio de los fósiles que andan del periodo carbonífero, se sabe que se originaron hace aproximadamente 300 millones de años. Se conoce un número mayor de 35.000 especies agrupadas en 3.000 géneros y 105 familias. Las arañas, en términos médicos, pertenecen a los géneros losoceles, foneotria, latrodectos y licosa. En Colombia hay registradas cerca de 700 especies, algunas de ellas incluidas en dichos géneros. Las arañas tienen el cuerpo dividido en dos porciones, anterior, cefalotoras o prosoma, y posterior, o pistosoma o abdomen, y poseen cuatro pares de patas. La mayoría poseen glándulas productivas de veneno, pero pocas son peligrosas para el hombre. Latrodectosmactos El aparato ponzoñoso consiste en un par de glándulas, con sus conductas y las garras okeníceras, encargadas de sujetar la presa y la inoculación de la ponzoña. Las talas de las arañas ponzoñosas son irregulares, como copos de algodón, diferentes a las de tipo geométrico propias de las no ponzoñosas. De distribución cosmopolita se encuentran en casi todos los hábitats terrestres, desde las costas marinas hasta las grandes altitudes, desde áreas lácticas hasta los bosques húmedos tropicales. La mayoría no son naturalmente agresivas y por lo tanto las bordaduras en humanos son accidentales y como mecanismo defensivo, cuando están escondidas en los zapatos, vestidos o ropas de cama y son aprisionadas contra la piel. Esta es la licosa Todas son depredadoras y se alimentan principalmente de artrópodos, pero las de mayor tamaño pueden comer vertebrados pequeños. Ponzoña la utiliza para paralizar y matar a la presa y como medio de defensa contra los depredadores. Composición es variable de acuerdo con la especie, pero en general son mezclas heterogéneas de compuestos farmacológicamente activos, proteínas, neurotoxinas, polipeptidos, enzimas, aminoácidos libres, ácido nucleico, poliaminas, etc. Las neurotoxinas actúan de diversas maneras, por compromiso con la transmisión glutamatoérgica, el ácido glutámico es el principal transmisor excitatorio del sistema nervioso central del mamífero y es el principal transmisor de la unión neuromuscular de invertebrados. Es el compromiso solamente. Por acción sobre los conductos iónicos de sodio, potasio, calcio y cloro. Por estímulos a liberación de transmisores presinápticos. Por bloqueo los receptores colinérgicos postsinápticos. Las enzimas son hialuro, nidasa, fosfatasa alcalina, esfingomilinasa, fosfodiesterasa, kilinasas, colagenasas, etc. Aracnidismo necrótico, loxosilismo. Las arañas del general loxosilismo pertenecen a la familia Sicaride y se conocen con los nombres populares de araña, araña marrón en Brasil, araña de los rincones en Chile, araña homicida en Argentina, araña belín, araña casera, ozipan en Perú, brown spider en Norteamérica. La distribución cosmopolítica se encuentra en toda América, África, Europa, Australia y Islas del Pacífico. Las especies más importantes en América son loxosilis reclusa en Norteamérica, elelaeta, loxosilis rufipees, loxosilis laeta, loxosilis gaucho, loxosilis intermedia en Brasil y loxosilis de laeta en Argentina, Bulgari y Ecuador. El tamaño de su cuerpo varía entre 8 a 15 milímetros y con las patas extendidas 30. Son de color párduca fija y están cubiertas por pelos. El cifralocturas presenta una mancha que simula un violín invertido de donde toma su nombre popular. Solitarias y depredadoras desempeñan un papel importante en el equilibrio ecológico. No son agresivas para el hombre y solo morren cuando son amenazadas. Prefieren los lugares calientes y secos, 23 a 27 grados. Se pueden encontrar en áreas urbanas y rurales, en residencias, edificios, abandonados, rincones, cuevas, grises de ladrillos, garajes, sótanos, muebles, etc. de armarios. Este es loxosilis SP. Acá otro loxosilis reclusa araña llamada también reclusa parda. Entonces decíamos que se encuentran en armarios, en cuadros de pared, vitrinas, cajón de cartón, ropa de cama, vestidos y toallas. Los accidentes ocurren generalmente dentro del domicilio cuando la persona duerma o se viste. Los accidentes son más frecuentes en verano. El bronzoño tiene efectos dermonecrotizantes, hemolíticos, nefrotóxicos y hepatotóxicos. Está compuesto principalmente por un componente proteínico de peso molecular entre 32 y 35 kilos de altos que tiene acción necrotóxica y hemolítica. Aislado de exoceles laeta, el exoceles gaucho, el exoceles intermedia y similar a esfingomielis bielinasa. D. Proveniente del exoceles la cruza. Dicho componente para ejercer su actividad necesita del sistema inflamatorio de la víctima, como el complemento cedrico, legocitos, proteína, biloides delzoro, plaquetas y metal, proteínas endógenas. Además se encuentran los silicinos y aluronidas, a fosfata, salcalina, entre otros componentes. 2. Manifestaciones clínicas. Existen dos síndromes clínicos diferentes al cutáneo y sistémico. Son dos, no, cutáneo y sistémico. Síndrome cutáneo de hermón necrótico. La percepción por parte del paciente puede ser mínimo o pasar y no divertida en las primeras horas, 6 horas. Aparece dolor de tipo de urendeo que mantiene, marítema plurito, malestar general y fiebre. El 50% de los pacientes puede presentar en las primeras 24 horas o un exantema de tipo escarlatiniforme. Si estos síndromes no aparecen en las primeras 48 o 96 horas, el caso será catalogado como benigno. En el curso de las primeras 48 horas aparece flictina, se vejan desaquemaduras de contenido cereoso o hemorrágico. La piel vecina se torna pálida y quimótica, con borde seritematoso, lo cual le da un aspecto a un marmorio muy característico y constante. La lesión local evolucionó en una manchadora central roja vio el aseo purpúrica, que es necrosis insuficiente debido a la microtrombosis, que luego toma un color negro con formación de necrosis el tercer o cuarto día, escara en el quinto y el séptimo día. La escara puede caer en la segunda semana y dejar al descubierto una ulceración que tarda semanas o meses en secretizar. La presencia de Clostridium perfringens en el aparato ponzoñoso de la araña a los úceles intermediarios es un factor que podría contribuir a aumentar el efecto. La presencia de Clostridium es un factor que podría contribuir a aumentar el efecto de la medicina 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 de la medicina. B. Lesión al sexto día de la medicina 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 de El efecto derba necrótico y al mismo tiempo indica la utilización de antibióticos precozmente. Síndrome sistémico, también llamado cutáneo visceral o hemolítico, es poco frecuente y se manifiesta principalmente en niños. Además del compromiso cutáneo, existe hemólisis intravascular, icterigenia, anemia, hemoglobinuria y fallo renal que puede llevar a la muerte. Tratamiento antiveneno en las primeras 30 horas. Cuidado diario de la lesión, profilaxis, paratétanos, analgésicos, antibióticos e infección. En dos o tres semanas puede ser necesario un tratamiento quirúrgico. Foneutrismo es el nombre que se le da a los pacientes por un año del género Foneutria. De la familia Tenidea. Este género está restringido a Sudamérica. Las principales especies son Foneutria, Fera, Foneutria, Reidy y de la región Amazónica. Foneutria Negriventer y Foneutria Kayserlingi del Brasil. Foneutria Negriventer es la de más amplia distribución en dicho país. Se la conoce con el nombre popular de las arañas ranaderas. Son arañas ranaderas de 3 centímetros de cuerpo y hasta 15 centímetros con las patas extendidas. Foneutria. De color gris o café grisáceo. Que lice los compelos rojos. En el lóxido de abdomen llevan machos que forman una banda longitudinal con ramales oblicuos laterales. Abdomen negro en las hembras y naranjas en los machos. La ponzoña con posición. Neurotexinas, polipeptidos, enzimas protolíticas, proteínas e insecticidas. Las neurotexinas actúan sobre los conductos iónicos de sodio, potasio y calcio. Activan y demoran la inactivación de los canales de sodio neuronales. Lo cual induce la depolarización de las terminaciones nerviosas. Activación del sistema nervioso autónomo. Y liberación exagerada de catecolabina, cacitircolina. Los péptidos incluyen la contracción del músculo liso y aumento de la probabilidad capilar. Activan el sistema calicreo antisolario y liberan oxido nítrico. Esto explica la reacción local del dolor, enemas, perezas y las reacciones sistémicas como tachycardia, vómito, diarrea, diaforesis, priapismo y choque. Manifestaciones clínicas. Predominan los sistemas locales y los casos graves son raros. Dolor inmediato y extensivo del miembro lesionado. Edema, adenomegalia, satélites dolorosas. Puede acompañarse de náuseas, vómitos, falia y temblores musculares. Los pacientes de alto riesgo son niños menores de 10 años y personas mayores de 70. Sistemas de empeñamiento son diaforesis, agitación psicomotora, celorrea, priapismo y choque neurogénico. Los casos más graves pueden presentar hipotensión, bradicardio, ritmos, convulsiones, coma, erema pulmonar y paro cardio respiratorio. Tachamento, anestesia local o troncular, analgésicos y seroterapia. Lactrodectismo. 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 Lactrodectis. Lactrodectis. Lactrodectis magtans de Estados Unidos hasta Argentina y Hawaii. Lactrodectis curacaviansis en Sudamérica. Lactrodectos geométricos en Sudamérica, África e Indonesia Lactrodectos Tredesimgutatus en el Mediterráneo Lactrodectos Aselti en Australia Lactrodectos Sinkutus en África del Sur Lactrodectos Menabodi en Malagascan Entonces en Sudamérica tenemos Lactrodectos Curacaviensis Lactrodectos Geométricos y Lactrodectos Macdowns desde Estados Unidos hasta Argentina Su tamaño es de 8 milímetros a 15 milímetros con adaptamiento glóbuloso Cuya carácter muestra un diseño de forma de reloj de arena de color rojo de naranja Generalmente no son agresivas, solo la hembra a muerte y los accidentes son raros Está compuesto principalmente por Alfa-Latrotoxina Alfa-LTX Que es una neurotoxina proteínica con peso molecular de 130.000 Que actúa como activadora de los canales iónicos de calcio en la presinapsis En donde estimula la liberación de esa tricolina Los efectos del veneno en la sinapsis y en las ramas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo Explican la sintomatología del emplazañamiento Manifestaciones clínicas Después de un periodo de latencia que puede durar hasta una hora Aparece dolor local intenso que se extiende al tronco, espalda y abdomen Se acompaña luego de linfangitis y puede durar por más de 20 horas Diaphoresis epífora y contracciones musculares de la cara, miel que hacía hasta convulsiones Contractura de la pared abdominal que puede simular abdomen agudo El aguanto de todas las secreciones es característico como diaphoresis epífora, celorrea Rhinitis y el tracto digestivo Pueden aparecer alteraciones hemodinámicas, tecicaria, hipotensión, choque hipovolemico e insuficiencia renal aguda El cuadro clínico puede resolverse en menos de una semana y en general el pronóstico es bueno Los grupos de mayor riesgo son los niños, los gestantes y los pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias Tratamiento Analgésicos Anestesia local O troncular Biorelajantes Gluconato de calcio para combatir los calabres musculares Y la seroterapia en casos graves Asientes por licosa Las arañas del género licosa pertenecen a la familia licocida O licocida Se les llama vulgarmente araña de los jardines Araña del prado O araña lobo Tiene un tamaño de 2 centímetros A 5 centímetros Con las patas extendidas El abdomen grisáceo En el dorso tiene un diseño de forma de flecha Y en el dorso del cefalotórex Una banda longitudinal con ramificaciones Son cazadoras activas en la noche Y no son agresivas por el hombre Y las mordedoras ocurren principalmente en las manos y en los pies durante el día Producen dolores de maritaban local y duras pocas horas No hay necrosis Tarántula Se conoce con su nombre un grupo de arañas de gran tamaño Las cuales están cubiertas por muchos pelos ulticariantes La poseña es utilizada para cazar animales pequeños Pero es poco tóxica para el ser humano